No, así sale, va. Ahí déjalo, déjalo. ¿Listo? Ese no. Ese no lo cuente. Sigo ahí mismo, ¿no? Sí, en ese mismo. ¡Oh, chinga! Ahí va. Va de nuevo. Un La menor, lo voy a grabar. ¿Tiene algo de final? Ajá. Este va a pegar siempre. Un La menor, lo voy a grabar.